Porque los éxitos no pueden parar Flavio y su rumbo a Lixma Rigo Pumete pa' aquí, pumete pa' allá Pumete pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Pa' allá, pa' allá Y las palmas arriba Y las manos arriba Con las palmas arriba a todo el mundo Cintura mami, la cintura Cadena mami, la cadera Ay, qué rica, cuya Soltera para arriba Soltera, vamos arriba Soltera para arriba Chiquita bonita, deja tu orgullo Por ser orgullosa sufro por tu amor Y yo te quise, y yo te amé Por ti yo lloré, yo lloré por tu amor Quisiera lloré, yo lloré por tu amor Quisiera yo verte llorando por mi amor Por ti yo lloré, yo lloré por tu amor Por ti Quisiera yo verte llorando por mi amor Y las manos arriba Y las manos arriba Palmas arriba Eso Un brazo que suene Eso Ay, toma, toma Tu cerveza Toma, toma, toma Tu chelita Ahí está Saludos a la rica Guari La rica Paseña La rica Potosina Saludos a los hermanos mineros En poco Agua de Castilla Guari Guari Ese pasito se baila así Con ese pasito se goza así Chiquita bonita, deja tu orgullo Por ser orgullosa sufro por tu amor Yo te quise, yo te amé Por ti yo lloré, yo lloré por tu amor Por ti yo lloré, yo lloré por tu amor Quisiera yo verte llorando por mi amor Por ti yo lloré, yo lloré por tu amor Quisiera yo verte llorando por mi amor Solo por ti, por ti, por ti Yo lloré Oye, mala mujer Traxonera Pero que indata que eres Vale, raro Y todo el mundo dice Por ti yo lloré, yo lloré por tu amor Quisiera yo verte lloré, yo lloré por tu amor Quisiera yo verte lloré por tu amor Que rico rico, báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo ¡Arriba! ¡Soltero para arriba! ¡Solterazo arriba! ¡Eso! ¡Qué rico rico! ¡Ey!